Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Hoy les agradecemos que nos acompañen como siempre. Nos encontramos en la oficina de Chido Noticias, un gran amigo que hoy nos ha hecho el favor de prestarnos su sede para atender esta entrevista con el ingeniero Héctor Sánchez. ¿Quién es el ingeniero Héctor Sánchez? Él fue candidato, recordémoslo, para el Consejo Municipal. Hoy pasa a ser candidato elegido. Le damos la bienvenida, ingeniero. Gracias por atender esta entrevista. Orlando, muchas gracias y gracias por esta entrevista. Bueno, Héctor, cuénteme cuántas personas le creyeron a usted y lo eligieron concejal de la ciudad de Tunga. Bueno, yo creo que me creyeron más de dos mil, que me eligieron mil cuatrocientas veinticuatro. ¿Qué pasó con las otras seiscientas? Muchos no votaron acá en Tunga, entonces. Ah, no, o sea, sí. Fuimos a hacer campaña, o sea que ya, esto va para largo, ya cogió Consejo en Tunga, ya dejó boticos por ahí en otra parte del departamento. Así es. Bueno, ¿cómo fue ese proceso? Porque ustedes venían trabajando meses atrás, lo pudimos ver, nos lo contó usted en diferentes entrevistas. ¿Cómo fue ese proceso? Ya hoy, haber recibido en el día de ayer la credencia, lo que lo acredita usted como concejal de la ciudad de Tunga. Bueno, pues fue un proceso, primero que todo, de trabajo en equipo. Nosotros siempre hemos trabajado, pues, digamos, de la mano de un gran equipo, en temas, pues, de familia, en el tema social y, obviamente, el aporte en lo profesional, que es lo que yo doy. El proceso, pues, primero, la propuesta, recibirla como tal de que si aceptaba o no la candidatura al Consejo, más o menos hacia el mes de junio, y, pues, posteriormente a eso empezar a sacar el listado de amigos, de personas. Obviamente, con el consenso también, yo soy cristiano y hace doce años me congregó en una iglesia cristiana que es Filadelfia, sin embargo, pues, varias iglesias cristianas en Tunga me apoyaron también la candidatura, pero, adicionalmente, en las universidades empezamos a hacer nuestra campaña, como ya lo mencionaba, en las universidades, en las calles, en los barrios, en los sectores. Tuvimos la oportunidad de visitar en barriadas de más de 80, 86 barrios, en diferentes momentos, tocar, no obviamente a todas las personas y a todas las cuadras, a todas las casas, pero sí, digamos, tocando los 86 barrios, pero, adicionalmente, pues, hicimos un trabajo en redes sociales muy fuerte, porque creemos que hoy día también el voto de opinión en redes sociales se capta, pues, de una manera muy, muy efectiva. Y, obviamente, el seguir trabajando, siendo coherentes con lo que hemos venido enseñando desde la academia, yo soy profesor universitario hace siete años. Bueno, eso se me adelantó usted, porque la persona que está allí viéndonos querrá saber quién es, quién es, yo le digo ingeniero, ¿de qué? ¿Es ingeniero de qué? ¿Dónde trabaja? ¿Qué ha hecho? Porque usted político no era, ¿o no es? Pues, yo creo que todos somos políticos, todos somos políticos, la diferencia que existe entre la política y la politiquería, pues, obviamente, la que tenemos nosotros que, con el ejercicio práctico de la vida, pues, generar. Y es eso, lo que yo quiero hacer es un nombre político, pero, obviamente, que, ante todo, pues, se basen los principios, principios, pues, de Dios, principios de transparencia, de honestidad. Soy ingeniero en transporte y vías, hice una especialización en geotecnia y pavimentos, la he ejercido, es decir, he ejercido mi profesión, llevo diez años ejerciendo mi ingeniería en transporte y vías, soy magíster en ingeniería con énfasis en transporte, ya lo había mencionado, y, pues, actualmente, profesor en posgrados de ingeniería en la Universidad Santo Tomás, dirijo el área de proyección social de la universidad todavía, hasta el mes de diciembre, terminando el año, y, obviamente, pues, todo ese proceso a mí me ha servido para generar una conciencia muy, muy holística, una visión muy integral de lo que es la ciudad de Tunja y de las necesidades de lo público y de las necesidades de nuestras comunidades. Bueno, llegando usted al Consejo ahora, a partir del primero de enero, ¿se va a dedicar solo al Consejo o sigue trabajando donde está? No, me va a dedicar solo al Consejo. Todas las personas que estamos en temas, por ejemplo, en estas corporaciones, ya sea municipal o sea departamental, concejal, diputado, etc., tenemos la oportunidad legalmente de seguir orientando cátedra en las universidades y, pues, el conocimiento que yo tengo, yo actualmente curso tercer año de doctorado en Ingeniería, ahorita tengo que retomar mis estudios de doctorado en el tercer año en el tema de la tesis, pues, obviamente, digamos, sería desperdiciar eso en materia de cátedra, entonces, pues, ya hay universidades o dos universidades que me dan la posibilidad de seguir como catedrático, orientando dos asignaturas y, pues, digamos que no tengo ningún problema porque son de ocho a diez horas semanales que le dedicaría al tema de la tesis. Sí, y que el Consejo también, pues, diario, pero diario son dos, cuatro horas lo que se trabaja, pero sí toca continuamente estar allí. Claro, porque además no es solo el tema de las sesiones, sino el estar leyendo los proyectos, las ponencias, estar mirando las necesidades, estar yendo a los barrios, a las comunidades. Yo soy muy de ese estilo, el estar con la gente, el ir a hablar, a escuchar, obviamente, las necesidades. Soy de ese estilo, ¿no? A mí no me gusta solo estar encerrado en una oficina o solo allí, digamos, en el caso del año entrante en el Consejo, sino, pues, ir también a los lugares, qué es lo que está sucediendo con la infraestructura, con el tema de movilidad, cuando a veces se recepcionan quejas, pues, qué es lo que está pasando, ir al sitio, porque a veces todo desde el escritorio se ve muy bonito y plantear necesidades desde allí a veces resulta muy fácil o, de pronto, muy sencillo, aparentemente, pero realmente estamos apuntándole a lo que no es necesario ir al campo, ir a campo. Bueno, ingeniero, ¿usted ya se encontró con el nuevo alcalde? Pues no es de la línea, digámoslo así, porque, pues, Pablo Cepeda, sabemos que fue por firmas, por Cambio Radical, por otros partidos que lo apoyaron. ¿Ya dialogaron con el alcalde? ¿Cómo ve el panorama de parte de usted como concejal hacia allí y también de la alcaldía hacia ustedes? Sí, hemos tenido la oportunidad ya de dialogar. Antes de la campaña, mucho antes, más o menos hacia el mes de junio, ya hemos tenido la oportunidad de dialogar también con el doctor Pablo, pero realmente que nuestro apoyo iba a ser de acuerdo a las directrices de nuestro partido y, obviamente, pues, por eso no lo apoyamos a él. Él lo sabe, pero obviamente ya hemos hablado y hay una cosa bien interesante, y es que hay un acuerdo en lo programático. Es decir, hemos hablado, y yo lo veo a él muy abierto, precisamente a trabajar por la ciudad y, como lo decía su eslogan de campaña, pues, en equipo. Y veo muy positivo esto para la ciudad. Creo que la ciudad toma una muy buena decisión y, pues, obviamente, la idea es que se siga haciendo un trabajo en equipo. En el caso del Consejo, pues, las expectativas nuestras es que todo lo que se propuso podamos nosotros ejecutarlo a través del plan de desarrollo que él está estructurando y que se irá a presentar en los primeros meses de la próxima legislatura. Pero, obviamente, el tema es que él es de una mentalidad muy de contribuir a la ciudad, porque lo que nos importa... De muy familia también. Y de familia, además de salud social. Él es de muy familia, él habla mucho de familia también. Exacto. Que son los temas que usted, como se dice, está luchando. Exactamente. Entonces, en eso, digamos, hemos tenido muchos puntos de encuentro. Y, afortunadamente, Orlando, pues, hay un tema muy importante allí, que es que estamos pensando en ciudad. Queremos que la ciudad sea beneficiada con todas las decisiones que tomemos, tanto desde el Consejo, obviamente, como desde la Alcaldía. Y, pues, queremos trabajar en equipo, queremos avanzar precisamente en todos los temas, obviamente, haciendo las cosas bien, ¿sí? De calidad. Me imagino que de momento que haya que hacer oposición, que llamamos, lo habrá. Claro, tenemos que ejercer un control político y igual yo ya se lo he manifestado. El control político mío no tiene que ver con algo, digamos, que tiene que ver con emociones o con algo, perdón, la expresión del vientre, pues, no es que no me gusta, me gusta. No. Es un tema relacionado con... O de colores. Exacto, de colores o política, no. El control político va desde la perspectiva de lo técnico, de lo jurídico, de lo financiero. Hay que hacer ese control. Y, pues, obviamente, esperamos, en esta etapa de plantear el plan de desarrollo, de, pues, proponerlo y demás, pues, que queden claras las cosas, para que después se pueda controlar de manera eficiente y que la ciudad avance. Eso es lo que nos interesa, que la ciudad avance. Bueno, ¿cuánto gana un concejal? Un concejal gana por sesión y se sesiona de acuerdo a las necesidades, pues, hay unos periodos ordinarios de sesiones y hay unos, digamos, extraordinarios que se citan, digamos, por el alcalde. Normalmente son ocho meses en el año y hay un máximo número de sesiones, tengo entendido yo, veinte. De hecho, hasta ahora me estoy empapando de todos esos temas, porque como realmente... Porque no sabe cuánta platica va a ganar. No, ni idea, la verdad. De pronto va a ganar menos de donde estaba. Sí, tal vez. De hecho, ayer, a mediodía me hacían una entrevista por radio y yo decía eso, ¿no? Realmente el tema económico a mí no me interesa mucho desde la perspectiva de, digamos, de que cambie un trabajo por el otro por ganar más. No, realmente lo que queremos es aportarle a la ciudad y nosotros estamos es formándonos y también contribuyendo, digamos, a la ciudad de acuerdo a la formación que hayamos recibido. Entonces, digamos que, créame que nunca me han preguntado exactamente, ni me he puesto a hacer cuenta ni mucho menos, pero lo único que sí, digamos, de lo que sí estoy seguro es que todo el trabajo que vamos a hacer en el Consejo lo vamos a hacer con mucho compromiso, porque pues de eso se trata. La ciudadanía confió en nosotros y como les decía ayer a algunos compañeros elegidos también, pues esto es una responsabilidad alta, es un reto alto, pero además es un privilegio. Tener 204 candidatos inscritos al Consejo, aspirando, no creo que todos, digamos, el hecho de que nosotros que éramos 17, no creo que todos lo vean como algo, digamos, muy laio, que no es importante. No, realmente se hizo un esfuerzo y es un privilegio el poder estar acá sirviéndole a la ciudadanía de Tunja y obviamente proyectando ciudad porque nos cogió, yo creo que de las mejores legislaturas en este periodo, nos va a coger el bicentenario 2019, el bicentenario de la batalla de Cebollacá. Hay mucho por hacer y Tunja pues debemos nosotros proyectarla para que siga creciendo y que se corrijan tal vez cosas que aún de pronto siguen mal en el tema de planeación, pero que se proyecte la ciudad no solo a 5 años, a 10 años, sino que proyectemos ciudad a 30, a 50 años, como normalmente en países desarrollados lo hacen. Bueno, usted llegó al Consejo 2016-2019, ¿aspira a llegar en el 2020? ¿Su meta es continuar en ese puesto? No, pues realmente esa decisión no depende solo de mí, yo soy un hombre muy creyente, creo en Dios, creo que Dios lo debe direccionar a uno y además la misma comunidad y los resultados de la gestión y demás, pues darán pie para que se tome una u otra decisión, pero creo que esa decisión no me corresponde a mí, ni siquiera lo he pensado ni lo he contemplado en este momento, así que pues no podría decirle sí o no, realmente no. Bueno, vamos a hacer una cosa, usted ya llega al Consejo, ¿qué es lo primero que va a hacer en el Consejo usted llegando allí? ¿Cuál es su meta? ¿Con qué arranca? De todo lo que se propuso. Bueno, el primer tema fundamental es incluir en el plan de desarrollo lo que tiene que ver con familia, juventud y pues los temas de movilidad que se plantearon, incluyendo el tema de inclusión social y discapacidad, entonces esa es como la primera meta que tiene incluidos en el plan de desarrollo. Obviamente porque la ciudad lo necesita, además que de manera muy adecuada, pues he visto como otras propuestas de los que también llegaron aquí al Consejo, compañeros, tienen estos temas, entonces ha sido bien interesante porque no soy solo yo el que lo había propuesto, sino he visto también otros consejos actuales que también lo tienen, podemos unirnos para trabajar por eso. Exacto, para trabajar en pro de la ciudad en esos temas. Lo siguiente pues ya es empezar a avanzar en acercamientos con el sector, obviamente los empresarios del transporte, con la misma administración municipal, para manejar temas comunes, temas afines de interés. Está hablado algo de tarifas. Con la movilidad, con la tarifa diferencial, con la calidad del servicio, con el sistema de recaudo. Eso sí tenemos que hacerlo desde ya porque no es un proceso de la noche a la mañana. Bueno, eso queda planteado desde este gobierno, porque Fernando Flores en algún momento nos alcanzó a contar que la idea era llegar a pagar con tarjeta, digamoslo así, entonces esto ya viene quedando planteado. Ya había un, digamos, ya hay una base de trabajo. Sí, correcto. Entonces lo que tenemos que seguir haciendo acercamientos con el fin de que se materialice, porque esto no se trata solo de discurso, sino además como ingeniero nosotros somos muy prácticos, a nosotros nos gustan las cosas que sean tangibles, que sean medibles, que haya un indicador que nos pueda mostrar, oiga, la gestión de esta persona sí fue real o no fue real. Y bueno, y lo siguiente es seguir, obviamente, aparte del tema del plan de desarrollo, ejecutando los programas a través de las diferentes secretarías, que eso pues no es función del concejal, pero sí hacer el control político para que esa ejecución sea ahí. Bueno, ¿qué piensa su esposa? ¿Y esos cuatro bebés que tiene usted? ¿Qué piensa? Bueno, ella está feliz, obviamente, porque el esfuerzo que se hizo… ¿Y le va a tocar trabajar más a ella? Porque donde las sesiones no alcance, la platica… No, las trasnochadas, digamos, se justificaron, ¿no? Hubiera sido complicado donde no hubiéramos logrado la meta de llegar al consejo, y con todo el esfuerzo que se hizo, pues yo durante el tiempo de campaña no renuncié al trabajo, sino apenas el último mes tuve la oportunidad de hacer tres semanas de licencia, digamos, bueno, un mes, pero las tres semanas que me cogieron de ese mes correspondientes a la campaña, ya la siguiente semana fue ya como descanso post-campaña, y bueno, gracias a Dios, ella está totalmente contenta, además ella es abogada, especialista en contratación estatal, en el tema administrativo, digamos, es una persona… Va a ser una muy buena asesora, de pronto. Entonces, me asesora, me dejo exhortar y regañar fácilmente de ella en esos temas. Es que eso se toca. Me asesora, además ella ha sido una mujer muy cercana al tema de la administración pública, y conoce también la ciudad, entonces eso es una ventana. Y respecto a mis hijos, pues no, súper contento que ellos, voy a tener un poco más de flexibilidad en tiempo, obviamente, para estar con ellos, pero obviamente que con la responsabilidad que implica el tema, pues que asumimos, ¿no?, de familia, juventud, incluyendo social y discapacidad, el tema de movilidad en el sector urbano. Bueno, pues aquí podríamos seguir conversando, pero lógico, todos tenemos que hacer otras cositas, él también nos brindó estos minutos, por supuesto, le agradezco, de verdad, ingeniero Héctor, que haya aceptado esta invitación, desearle lo mejor de los éxitos en este proyecto que inicia usted a partir del primero de enero. Pero a todos mis invitados, como siempre, les doy el tiempo para que se despidan. Bueno, gracias, Orlando. A todos los televidentes, pues muchísimas gracias. Queremos seguir haciendo una muy buena gestión por la ciudad de Tunja. Y por favor, síganos también en nuestras redes sociales, Héctor Sánchez Abril, nos pueden buscar por Facebook y también en nuestra página web, www.hectorsanchezabril.com. La idea es que vamos a estar también en constante comunicación con la comunidad. Y bueno, cuenta con un servidor más, con un amigo más, que allí desde el Consejo Municipal quiere que la ciudad también siga avanzando, que todas las comunidades se beneficien y la calidad de vida de las familias mejoren. Dios los bendiga. Bueno, con esto vamos llegando al final del programa, la entrevista precisamente que nos ha concedido el ingeniero Héctor Sánchez. A ustedes los invitamos para que continúen con la programación de Muy Buenas Tardes.